¿Qué es el Espíritu de Dios? A anunciar el año de gracia del Señor, a libertar a los cautivos, a dar luz a los ciegos, a hacer andar a los cojos. Es la buena noticia que nos da el Señor hoy, en este lunes, cuando comenzamos esta semana. El Señor ha venido a traernos la gran noticia de parte de Dios, liberarnos, salvarnos, darnos todo lo que su amor en su corazón puede albergar. Pero, igual que algunos lo escuchaban con admiración, otros lo rechazaban. Y como nos dice hoy el Señor, solamente en su pueblo, en su tierra, es rechazado un profeta. Y muchos le dirán, médico, cúrate a ti mismo. Ojalá nosotros no seamos de eso, sino que acojamos bien esta palabra. Y también, pues igual que desde nuestro bautismo, nos sintamos enviados por este Espíritu a anunciar la buena noticia de la salvación al mundo. Unos la acogerán, otros la rechazarán. Pero nuestra tarea no es cuestión de tener miedo a que la puedan rechazar. Rechazaron al Maestro. Nuestra tarea es la de anunciar el gran amor de Dios, enviados y ungidos por el Espíritu Santo. Buen día en el Señor.